La muerte de una arquitecta que fue impactada en su pecho por una piedra arrojada desde un puente peatonal en el municipio de San Pedro Valle del Cauca ha generado consternación. Hoy Telepacífico Noticias llegó hasta el lugar para reconstruir la escena y escuchar a los habitantes de este municipio que aseguran estar atemorizados por la frecuencia con la que se registran estos casos. Jaime Chávez, buenas tardes, cuéntenos por favor la cronología. Hola, buenas tardes, pues mire, se trata de Andrea Arango Atertúa, la joven de 28 años que desde el departamento del Quindío viajaba en su vehículo particular como copiloto, precisamente acompañada de su novio. Se dirigía hacia la capital Vallecaucana precisamente para correr la media maratón que se disputó allí. Pero en este trayecto, precisamente en este punto, en el puente de Todos los Santos, lastimosamente ella perdió la vida debido a una roca que cayó sobre el parabrisas de su vehículo y que la dejó gravemente herida. Ella fue trasladada por su novio hasta el peaje que está a unos cuantos kilómetros del peaje Betania para que recibiera la atención por parte de los especialistas, donde finalmente fue trasladada a Buga y perdió la vida. Pero tengo que contarles es que los vecinos del sector denuncian que esto es una modalidad que se viene presentando en los últimos meses. Y es que hay un grupo de personas que lanza objetos a los vehículos desde la altura del puente, precisamente para que se detengan y así poder robarle sus pertenencias. Y precisamente esto fue lo que nos contaron. A plena luz del día y sin ningún control, estas personas encapuchadas atentan contra la vida de los ciudadanos, convirtiéndose en un dolor de cabeza, no solo para ellos, sino para las autoridades. Y es que como sucedió en esta oportunidad, el fin de cometer un atraco terminó cobrando la vida de una persona inocente. Es muy lamentable el suceso que pasó allí en el puente de Todos Santos, porque eso nos afecta tanto económica como turísticamente. El municipio es un municipio muy bueno, muy calmado y pues la idea es que tengamos más apoyo de la autoridad. Ojalá hicieran luminaria. Familiares, amigos y compañeros de la víctima piden que este caso sea esclarecido y que se catalogue como un homicidio. Las autoridades, por su parte, aseguran que ya se adelantan las investigaciones sobre este y otros sucesos en la zona, en la que se desplegó un dispositivo entre varias instituciones. En el momento de pasar por debajo de un puente, cae una roca ingresando por el panorámico del vehículo y lesionando a esta pasajera. Inmediatamente es trasladada a un centro hospitalario, donde lamentablemente, por la gravedad de las heridas, pierde la vida posteriormente. La Policía Nacional dará inicio a las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer este lamentable hecho. Pasajeros de buses, conductores de vehículos de carga y motociclistas ya han sufrido esta situación. Y aunque los habitantes y comerciantes del sector aseguran haber denunciado públicamente esta problemática, explican que no les han prestado atención, solo hasta ahora, cuando ya se presentó una tragedia. Lastimosamente también los puentes, como es el caso del de Todos Santos, tienen una situación que tiene poca luminosidad, si es que ninguna, y en horas de la noche se prestan para, no solo para esas cosas que no sé qué fin tengan, pero también para robos y para muchas cosas que se presentan en esa situación. Entonces, ¿qué se le pide? Pues se le pide al departamento, a la nación, de que aumenten el pie de fuerza, porque el municipio ha venido creciendo, ya no somos los mismos habitantes que éramos hace 20 años. Se hará el llamado, como lo hicimos en nuestra voz de protesta por redes sociales, para que se tomen las medidas, se hagan las investigaciones correspondientes, se esclarezcan los hechos de la muerte de esta ciudadana, y es la oportunidad para hacer el llamado a los sanpedreños, a los vallecaucanos que nos unamos, protejamos la vida, la salvaguarda e integridad de las personas, especial de las mujeres. Llegamos hasta la alcaldía de este municipio en búsqueda del alcalde John Jaime Ospina, quien también llamamos, pero este se abstuvo de entregar declaraciones de la grave situación, de orden público que actualmente vive en su municipio. Quien sí se pronunció fue la gobernadora del valle, Clara Luz Roldán, y es que a través de su cuenta de Twitter manifestó el profundo dolor de la muerte del arquitecta, además mandó gesto de solidaridad para con su familia y le pidió específicamente a la policía y a la fiscalía que inicie la investigación. Por eso, precisamente en este punto, ya se empiezan a ser los primeros puestos de control para verificar que la zona esté transcurriendo con completa normalidad y de dar posiblemente con la captura de este grupo que estaría cometiendo este delito. Desde la vía panamericana, Jaime Chávez, Telepacífico Noticias.